...para el final, en principio digo que no les afecta tanto porque los rusos ya iban por delante de ellos. Bueno, es tremendo, nos gusta de este competidor, lo uniforme que llevaba su cuerpo en los vuelos. La estética de sus desplazamientos, cuerpo que se desplazaba al unísono en los movimientos. El siguiente será Callum Livingstone, 35-60, 107,70. Nota final del Reino Unido.